Vale, ahí no te veo ya la gola Somos acuáticos Es la táctica perfecta ¿Dani no tienes hambre? ¿Viene algo? ¿Lo has oído? ¿Dónde es Dani? Vale, lo veo, lo veo Que cerdo, eh Pero este es otro, eh Este es otro, sí, este tiene la barriga amarilla La amenaza de los carnos, eh Ya ves, tío Vamos, deberíamos ir al agua No estoy yo ahí para defenderlo Deberíamos ir Vamos para abajo, sí Vamos para abajo al agua No, 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 chicos Venid primero a por la comida Ah, que estás muriéndote, vale Sí, no, voy por la mitad Pero si la batalla se alarga Mira, mira, se va Estamos marcando nuestro territorio Es que imponen mucho un try, eh Venga, ven aquí que teme un poco Eso, detrás, cuidado Que te doy, eh Cuidado, cuidado Yo querré atacar a una cría Vosotros siempre Quiero atacar a una cría Toma Buena, buena bliste Buena, buena bliste Buena Se te ha doblado un cuerno ¿Me ha dado a mí también o me ha dado el Jesus? No, 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 no Corres Que yo y Dani somos más lentos Que a nosotros nos dejas atrás Vas a escuchar Se te ha doblado un cuerno Creo que me ha dado el Jesus A ver, me voy a tumbar ¿Te he dado yo? Se te ha doblado Sí, creo que sí Porque el carno no lo he visto yo Se te ha doblado un cuerno, eh Se te ha doblado un cuerno, eh Al carno no lo he visto yo Que me haya morido, eh Lo tenéis que hacer es ir girando siempre ¿Veis? Él está ahora Muy bien, estamos bien Si él gira para acá Vosotros vais Por si viene otro, eh Enseñando tácticas defensivas, papá, eh ¡Dale! ¡Qué buena, Jesus! Yo es que quiero dejar de sangrar Son dos minutos Ya, 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 por eso Por eso, por eso Cuando tú te cures Por eso no me estoy levantando No me voy a levantar, eh Algo, tía, no te pongas cerca Siempre dejarme espacio Para que yo pueda cornear Ellas se tienen que quedar juntos Las crías juntos Pero no os mováis Quedaros conmigo No os mováis Las crías juntos Ahí están ¡Hostia! ¡Qué cerdo, tío! ¡Me ha matado de dos, tío! La vida del triceratops ¡No, pero no me! Es que me estáis jodiendo Me vais a matar de hambre Acá monte ya dijo que hay comida ahí Yo, yo ya no lo digo más Porque yo lo digo Y no me hacéis caso Pues ahí os moriré No, por aquí no podemos O sea, tenemos que ir en dirección al carno Si es que venís por aquí abajo O por aquí arriba No me queréis hacer caso Pues moriréis ahí abajo Todos moriréis ahí abajo Pero a ver, a ver Si tú estabas bajando la ladera ¿Y a dónde has ido? Acá monte a comer Aquí no hay ni comida ni agua ¿Cómo que no? Yo me había hecho bajar Porque no subíais Yo le he dado yes cuando O me ha dado bien el carno O me ha dado yes Es que es lo que digo O sea, el carno como Yo no me... Cuando me ha matado No me ha dado la sensación De que haya abierto la boca Yo lo tengo grabado Pero no... Hay que verlo Joder... ¿Qué? ¿Pero aquí hay comida y agua aquí, eh? Blifter Bueno, a ver Estaba aquí diciendo Que esto está lleno de comida y agua Y la comida está un poco... Sí que hay comida Un poco de agua Mucha comida, eh Pues aquí hay de las grandes Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Blifter está un poco cegato Sí, hay unas plantas grandes Sí, sí Y ahí hay una marca roja ¿Qué es esa marca roja? La marca roja es un muerto Que despide... Despide olor No, vale No, aquí... Sí que es verdad Que aquí al lado del agua Hay un arbusto enorme Aquí, aquí donde estoy yo también Y por el camino Hay muchos arbustos Atrae... La marca roja Es que atrae un cadáver Ya en descomposición Y atrae... Carnívoros Carnívoros O sea, se ve de más lejos, ¿no? No, pero vamos Yo lo que me quedaría Es aquí de Chile un rato ¿Sabes? Hasta que crezcamos por lo menos... Claro A ver... Tú, Dani y Matías Bueno, Matías ya ha crecido Pero tú y Dani Vais a crecer también en breve Digo yo De aquí pueden venir de cualquier lado Pero también tenemos campo abierto Para verlos venir Y podernos cubrir Nos ponemos espalda con espalda Matías, ¿por dónde has subido? Soy una piedra que... Por aquí Mira, Blister ¿Me encuentras? Espera, espera Aquí, aquí Aquí lo tengo Ya está Pero me da igual Que se te va a seguir viendo No Aquí perfecto Ahí, ahí, ahí Métete para abajo ¡Eh, viene algo! ¿Tienes hambre? ¡Viene algo! ¿Lo has oído? Sí, está ahí Es un Utah chiquitín Está justo ahora bebiendo agua Se ha metido... ¿Está bajo el agua? Sí, se ha metido bajo el agua Sí, se ha metido bajo el agua Miedo, tío Se ha metido bajo el agua Pero luego ya no sé si ha seguido Yo tampoco ¿Nos habrá visto? ¿Tú ves algo bajo el agua? No veo nada, tío Esto es brutal Esto... Pero a ver, esto es la leche Porque mira, puedo beber, ¿no? Ahí Túmbate ahí Vale, ahí no te veo ya la gola ¡Dios! Somos acuáticos Es la táctica perfecta, tío Es que literalmente es la táctica perfecta O sea, yo pongo la visión de noche, ¿vale? Sí, sí, ya está Y se ve todo el agua lisa Sí Y no se ve nada En cambio entras Esto es mediana Porque la táctica perfecta, ¿eh? El camuflaje perfecto Estamos camuflados, tío Pueden venir a beber agua Este se ha ahogado y no se ha dado cuenta Estábamos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que no se ha dado cuenta ¡Qué guapo! Porque si no, yo creo que aunque sea, ¿sabes? Total, dice Voy a venir aquí a ahogarme Pues qué más da Les pego un poco, ¿no? Yo por lo menos lo haría, vaya Esto es la táctica ¡Blixtaca-cuática! Otro cacho más ¡Blixtaca-cuática, tío! ¡Blixtaca-cuática! No, no ¡Blixtaca-cuática no! Que se te ha ocurrido a ti Ak-a-cuática Ak-u-a-cu-a-cu-a-cu-a-cu-a-cu Ak-a-coc-uc-a-cu-a-cu-a... Es... Bueno, ¿eh? Ella, Matías Cuidado, Matías Que nos atropellas ¿A que no nos ves? ¿Eh, Matías ¿A que no nos ves? No, la verdad es que no Es la táctica perfecta Mira, Matías está bebiendo agua y no sabe que estamos aquí Estamos bajo el agua A ver, Matías Ya nos ha partido Matías Se va nadando No puede Matías Os equivocáis Que a Matías tampoco se le ve Somos, escúchame Somos la familia acuática Ya ves, los triceratops Porque no podemos respirar por los cuernos Si no levantabas así un poco los cuernos La pregunta es, ¿podrá Jesús? Si, yo creo que lo único que tiene no No, Jesús no Tiene que ir más al fondo Va, pero Jesús parece a los hipopótamos Estos que se van a refrescar Se ha metido Se ve la bola, al revés Tiene tribunón No me aro, eh No hace el pipí Que si no sale rojo Ahí, tú mate ahí, Dani Tú mate ahí, a ver Tiene una piedra Tiene una piedra, tío Porque se mueve, eh Si no yo creo Y porque está mirando Está mirando alrededor Esto está el juego Pasadísimo ¿Qué? Ha venido algo Un rex Un rex No lo ha visto No lo ha visto No moverse No moverse Me cago en diez Para un día que veo vídeo No, no, hay dos Yo no me muevo, eh No se muevan No se muevan No moverse No moverse Vale, vale, vale Yo me he movido Está ahí Espérate, espérate Nos ha visto Dani, ¿dónde vas? Dani, corre, Dani, corre No, es Dani, rex No, Dani, corre, no es Va, 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 va por, va por Yesu No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Otra vez mi misma historia Un giga y un rex ¿Serán los mismos? Yo creo que a mí me ven ¿Nos están viendo o no? No os tengo ni idea, tío A mí, a mí, a mí me pasó No me lo puedo creer, tío Yo creo que no, pero Es que están concentrados en Yesus Están concentrados en Yesus Lo tengo aquí, eh Yo creo que son los reyes Están atacando a Yesu, eh Ahí veo la sensación No voy a morir, no voy a morir Sí Se cargan a nuestro papá Es que se están comiendo a Yesus, tío Ya, es que nosotros Nosotros no podemos hacer nada, tío Pero es lo que tiene Estoy grabando unas escenas que flipan Ya ves En mi pantalla yo no me veo El rey ha asomado en la mía Y yo supergué en el agua Otro rey, pero ¿cuántos reyes hay? Yo, ese es el mismo, eh Ese es el mismo No, es otro Ah, sí Sí, sí, son tres ahora Si no nos movemos, no nos ven Soy una planta, no ¡Ay, ay, lo tengo aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me muevo! ¡No, no, no! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Soy una planta! ¿Me están comiendo? No, no moverse Escúchame Uno sí te está comiendo Pero ¿cómo? Se te den el agua Esto es como Jurassic Park ¡No! Se te den el agua ¡Shh! Del creador Del creador Del creador Matías Yo soy una planta Ahora somos agua Sí Be water, my friend Literalmente No nos ven, en serio ¿Eh? Hostia Somos los mejores Ahora crecemos de golpe ¿Sabes? Mira, no sé si lo estáis viendo Pero el Rex se está comiendo Otra cosa allí atrás Sí Y ahí Oye, que yo no puedo ver Yo no puedo mover No, no, no Vosotros mirad pa' abajo Vosotros mirad pa' abajo No, no, mirad pa' abajo Es verdad que con la visión nocturna No se os ve A vosotros dos Agacha mal Agacha mal la cabeza Agacha mal Se levanta uno Va hacia donde Dani Y le ha visto a Dani ¿Lo ha visto? Está herido, eh Si te levantas Y le metes un topetazo Dani, se muere Que te está viendo, Dani Te está viendo Levantate y métele Levantate y métele Levantate y métele Dani, está herido Está herido Levantate y métele Ya me voy a matarte Un golpe de mierda Dani Levantate y métele Que te está viendo Te va a pegar un bocao Lo tienes enfrente Te va a morder Es que madre mía Pero levantate y dale, tío ¡Dale! ¡Dale! ¡Hala, eres nuestro héroe, Dani! ¡Vamos! Está herido, eh Vete, vete por él Vete por él, porque te está herido Gira bien, gira bien ¡Cuidado! ¡Es que es un gilipollas! Estarán los reds diciendo Me cago en 10 Salen del agua Ya, tío Estarán diciendo ¿Cuántos strikes hay escondidos? En realidad Están mirando por eso Vale, no veo al dilo Pero escúchame, escúchame El dilo está subiendo hacia arriba Sí, se está yendo, se está yendo Vale, ¿querés coble? ¡Búah! ¡Búah! Ya, escúchame Estoy sentado Yo estoy oliendo A ver si veo comida Por aquí cerca Vale, allí ¡Adiós! ¡Qué bonito! Una familia de... ¡Qué chulo! De estegosaurus Y un pachycefalosaurus Y bueno, un tri... Un trike también, eh Creo ¡Qué chulo! Sí, bueno, muy chulo Sí, bueno, muy chulo Pero yo tengo que comer Yo, el cadáver de Darin Yo estoy aquí Eh, acá monte No nos veían En realidad Tiene un pachy No, no, no No nos veían Nos hubieran matado Mira el Dilo Mira, tú eres un chaquetero No te has abandonado ¡Buenísimo! Ya, oye, ya todo Las familias... Y hay ceras también ¿Dónde estás? Pues igual sí que nos podemos sacar una foto Claro, ven, ven Mira qué chulo Hay un Dilo Pero con esto tenemos defensa Ven a comer ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! No te has suscrito ¡Suscríbete ya!